En el video de hoy les voy a enseñar cómo hice esta cabeza con efecto de carbón prendido. Primero, empecé modelando un rostro con arcilla. Esta arcilla se llama Monster Clay y es a base de aceite. Me gusta mucho porque no se seca como la arcilla normal de agua. Para tener los acabados súper suaves, usé napta, que con una brocha pasé por toda la superficie. Para hacer el molde, usé silicona. Lo vertí por toda la superficie, por todos los agujeros del rostro. Para la parte dura del molde, utilicé fibra de vidrio. Esto es muy tóxico, así que lo hice afuera en el patio. Una vez seco, corté los bordes para no cortarme. Hice agujeros y puse tornillos para así poder apretar el molde. Que se me haga mucho más fácil abrirlo cuando necesite sacar la copia. Utilicé plástico líquido para sacar nuestra copia de rostro y aquí lo tienen. Ya tengo la copia lista. Vamos al siguiente paso. Bueno, ya que tenemos la cabeza lista, vamos a cortarle por aquí en línea recta toda la circunferencia. Y le vamos a poner en nuestra base. Para hacer eso, voy a utilizar un láser y un poco de arcilla de clay. Esa base de aceite. ¿Para qué? Voy a derretir esta arcilla y ponerle esto aquí y ya no se va a mover. Y con el láser voy a señalar la línea para que quede perfecta. Para que no se quede pegada la arcilla en los agujeros que tenemos aquí. Y con un poquito de plástico, le cubrimos todo. Y con eso ya tenemos. Para poder girar, voy a utilizar esto. Y voy a tener siempre la línea en el mismo lugar. Así va a ser más fácil ponerle en nuestra base. Voy a cortar más o menos por aquí, así. Que parezca grietas. Le están saliendo grietas. Vamos por aquí, más o menos. La grieta más grande. Le da la luz por ahí. Y le ponemos en contraluz. Va a quedar algo así. Todavía se ve translúcido. Entonces yo creo que sería buena idea pintarle con pintura negra para que no quede tan translúcido. Y que la luz solo pase por los huecos. Bueno, ahí ya se ve mejor, pero no se ven bien las sombras. Yo creo que debo de ponerle una capa más gruesa atrás. Los ojos como que se ven diabólicos. De base voy a usar esto. Es un panel de drywall. Aquí en plena mitad hacemos un hueco para que pase el foco. Para el background, utilicé el joint compound para darle textura. Lo pongo aleatoriamente por todas partes y lo aplano con la espátula. Y dándole la textura que yo quiero. Esto es muy rápido y simple. Ahora hay que darle más tridimensionalidad aquí en estos agujeros. Para eso vamos a ponerle masa por aquí para hacerle paredes. ¿Qué ves? Entonces aquí vamos a hacer la masa. Que es súper simple. Joint compound. Agregamos un poco de agua. Así. Agregamos un poco de white glue y células fiber. Esto va a hacer que sea más resistente, más flexible. Para poder hacer detalles más finos. Ponemos así. Simplemente mezclamos. Si nos queda muy suave, lo que tenemos que hacer es agregar más células fiber. Si no sabes qué células fiber es papel prácticamente. Son las fibras de papel. Puedes licuar papel y obtienes células fiber. Creo que en español es celulosa o algo así. Tal vez podemos hacer esto, aplicar todo en una sola masa. Y después abrir camino desde el otro lado. Vamos a ver si eso resulta. Ponemos ahí, ¿verdad? Desde el otro lado. Con otra espátula. Tengo el foco que vamos a usar. Y esto se va a ver más o menos así. Ya da la impresión de que es carbón. Tiene más altura, más cuerpo. Se le ve tridimensionalidad. Y me gusta este polvo. El polvo de drywall que quedó aquí. Inclusive esto que está sucio. Como que le da el efecto de carbón. Ok. Pues súper bien. Vamos a seguir aplicando. En la parte de atrás de la máscara. Le ponemos toda esta masa para darle más profundidad o cuerpo a nuestras grietas. De esta forma tendremos un efecto más realista. Utilicé carbón que me sobró de la semana pasada que hice una parrillada. Lo pegué todo esto con espuma de poliuretano. Y algo así quedó. Ahora, con poquito de rojo vamos pintando en las grietas, en los surcos, por todo lado. Y luego le pasamos pintura negra por encima. Va a dar ese efecto de fuego. Ahora, ya estamos en la recta final. Una vez que pintamos nuestra textura de rojo. La llevamos al patio y pintamos con pintura negra. Le pasamos todo alrededor. Esta pintura es mate y tiene efecto de carbón. Espero que les haya gustado este video. Déjenme en los comentarios que quieren ver en el siguiente. Y con eso es todo. Yo me despido. Bye. Aquí les dejo algunas imágenes de cómo quedó nuestro proyecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.